La forma de vida chamánica es casi tan antigua como la propia conciencia humana y es miles de años anterior a las primeras civilizaciones registradas. A través de los tiempos, la práctica chamánica ha seguido siendo importante, adaptándose a las costumbres de todas las culturas del mundo. Los chamanes se encuentran en el centro de algunas culturas, mientras viven en los márgenes de la oscuridad de otras culturas. Sin embargo, parece haber un hilo común que conecta a todos los magos del planeta. El despertar a otros imperativos de la realidad, la experiencia estática y la apertura de reinos de la imaginación constituyen la esencia de la misión chamánica. El chamanismo es uno de los sistemas de curación más antiguos, si no el más antiguo, conocidos en el mundo. Formó el prototipo de muchas otras formas de curación, como la psicoterapia moderna. El viaje chamánico es una expresión de la condición humana y, a pesar de las diferencias culturales en todo el mundo, la estructura más profunda parece permanecer sin cambios. Son arquetipos, imágenes primordiales o patrones de comportamiento instintivos que todos tenemos desde que nacemos. Los orígenes del chamanismo en el paleolítico ciertamente lo vinculan al mundo de la caza de animales. El chamán se identificó con las criaturas indómitas que les proporcionaban alimento, ropa e incluso refugio. Buscan convertirse en maestros de la caza salvaje y en invocadores de bestias. Los sacrificios de animales, los bastones de los chamanes de aves y los disfraces de animales juegan un papel importante. Cada vez que un mago logra compartir el modo de existencia animal, restablece la situación que existía en tiempos míticos, cuando el divorcio entre el hombre y el mundo animal aún no se había producido. El explorador del ártico Nud Rasmussen conoció a un chamán esquimal que le dijo, el mayor peligro para la vida reside en el hecho de que la comida humana se compone exclusivamente de espíritus. Todas las criaturas que debemos matar y comer, todas las criaturas que debemos golpear y destruir para hacernos ropa, tienen almas, almas que no perecen con el cuerpo y, por lo tanto, debemos apaciguarlas para que no se vengan de nosotros por haberles quitado sus vidas. Para el chamán, todo lo que existe en el mundo revelado tiene fuerza vital en su interior, esto se llama animismo. Esta fuerza vital o maná se considera un poder divino que lo impregna todo. Así como el cuerpo humano está conectado con el alma, todos los seres vivos también están conectados por el anima mundi, alma del mundo. Para los chamanes, la depresión, el vacío, la falta de energía, la ansiedad, la apatía, son consideradas la pérdida del alma, una de las enfermedades más temidas en las civilizaciones primitivas. La palabra primitivo no se utiliza para referirse a una forma de vida obsoleta o supersticiosa como la actual, ni mucho menos, de hecho, los pueblos primitivos tenían una conexión mucho más profunda con la naturaleza y el inconsciente de la que a menudo carece el ser humano en la modernidad. Si no se equilibra, esta unilateralidad conduce a menudo a trastornos nerviosos y a la disociación psicológica. El psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung escribe, ya no hay dioses a quienes podamos invocar para que nos ayuden. Las grandes religiones del mundo sufren de una anemia creciente, porque los útiles dioses han huido de los bosques, ríos y montañas, y de los animales, y los dioses hombres han desaparecido bajo tierra en el inconsciente. Allí nos engañamos pensando que llevan una existencia ignominiosa entre las reliquias de nuestro pasado. Nuestras vidas actuales están dominadas por la diosa razón, que es nuestra mayor y más trágica ilusión. Con la ayuda de la razón, nos aseguramos, hemos conquistado la naturaleza. Todavía no entendemos que el descubrimiento del inconsciente significa una enorme tarea espiritual que debe realizarse si queremos preservar nuestra civilización. Para recuperar nuestra alma perdida, debemos reconectarnos con los aspectos sagrados de los mundos natural e imaginal. En algún momento de nuestras vidas, todos experimentamos un llamado a la aventura que altera la seguridad de nuestro mundo cotidiano. Este viaje interior ocurre especialmente durante una crisis existencial, generalmente debido a una enfermedad espiritual, física o psicológica. Para ser sanado, uno debe convertirse en sanador. Cuando nos vemos arrojados a una crisis vital, nuestra vida se convierte en caos y confusión. Puede que no seamos conscientes del por qué pero aún así sentimos que algo no está bien, el inconsciente está en un estado de masa confusa, una masa confusa o caos interior, porque no nos hemos ocupado de sus contenidos sino que más bien nos hemos reprimido. Este es el grito del alma por crecimiento. Es lo que los alquimistas llaman nigredo, o la noche oscura del alma, un periodo de mortificación y putrefacción que es un requisito para alcanzar la piedra filosofal, un símbolo de la totalidad del ser. Al igual que el alquimista que atraviesa un proceso psicológicamente transformador para convertir el plomo en oro, el chamán también convierte el caos en orden cuando supera su crisis existencial. El chamán es un maestro de lo sagrado. Es un curandero, mago o vidente que intenta restablecer el equilibrio psíquico. Esto es curación en su forma más fundamental. El chamán es aquel que sabe, alguien que ha experimentado y vislumbrado el otro mundo, revelado a través de un estado alterado de conciencia. El reclutamiento de chamanes puede realizarse a través de herencia o, más comúnmente, en forma de llamada, que ocurre en una visión o sueño en el que experimenta una teofanía, encuentro con una deidad, o a través de una enfermedad que no puede curarse con medicina. Tiene sus raíces en una experiencia personal de vocación. Esto no es sólo una fuerte inclinación a seguir una actividad o carrera particular, sino un llamado divino a la vida religiosa, a convertirse en un sanador del alma humana, como por ejemplo entrar al sacerdocio. El sacerdote es una variante arquetípica del chamán, al igual que el psicoterapeuta. La analista junguiana Morrie-Louise von Franz escribe, las raíces tanto del sacerdocio como de la psicoterapia se encuentran en el fenómeno primitivo del chamanismo y la existencia de curanderos. Jun había tallado una inscripción sobre la puerta de su casa que decía, llamado o no llamado, Dios estará presente. Esto fue para recordar a sus pacientes y a él mismo su verdadera vocación, que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Cuando el llamado del neófito o iniciado es reconocido por el maestro chamán, el anciano sabio arquetípico, éste debe someterse a las primeras pruebas. Comienza así la búsqueda de su alma perdida, en el mundo de los espíritus, o lo que llamaríamos en términos psicológicos, los contenidos arquetípicos del inconsciente. El retiro a la soledad a través de la enfermedad abre el camino para que tenga lugar la iniciación interior. Es el comienzo de un viaje visionario, en el que el alma del iniciado se adentra en el reino no material y se encuentra con espíritus, malignos y benignos. El acercamiento a este misterio infinito se hace en solitario. Los rituales físicos, solitarios y silenciosos son los que se registran más profundamente en el inconsciente. Cuando la actitud de nuestro ego cambia en respuesta a nuestros sueños y visiones, el inconsciente responde. El inconsciente es como un espejo. La cara que volvemos hacia él se refleja en nosotros. La hostilidad le da un aspecto amenazador, la amabilidad suaviza sus rasgos. El viaje para convertirse en chamán puede llevar años. Si el iniciado supera las pruebas y es aprobado por los espíritus, se convierte en chamán. El elemento central es la muerte y resurrección simbólica del neófito. Después de una experiencia así, sucede a menudo que el chamán puede comprender el lenguaje secreto de los espíritus o de los animales. Tiene acceso a una región de lo sagrado que no es accesible a otros miembros de la comunidad. El chamán ha superado la muerte y ya no es la misma persona de antes. Tener contacto con los muertos significa estar uno mismo muerto. El chamán debe morir para poder encontrarse con las almas de los muertos y recibir sus enseñanzas, porque los muertos lo saben todo. Como tal, posee información vital para los enfermos. El chamán mismo no cura, sino que media la curación del paciente con los poderes divinos. Esto es lo que distingue al chamán del neurótico, que es incapaz de encontrar una cura. Una de las principales labores del chamán es encontrar y recuperar las almas perdidas o robadas de su pueblo, estableciendo una conexión de alma a alma. El chamán también puede encontrar y guiar las almas de los muertos, humanos o animales. Es responsable de la dirección religiosa de una comunidad y custodia su alma. Este es el signo de la verdadera vocación chamánica, una condición espiritual en la que se trasciende temporalmente la condición profana de la humanidad. El neófito no está completamente solo durante su viaje. Muchas veces cuenta con la ayuda de espíritus con forma animal, como oso, águila, lobo, zorro, ciervo, etc. Estos actúan como figuras tutelares o psicopompos, guiando a uno a través de tierras indómitas, donde debe enfrentarse a los más extenuantes de todos. Pruebas, ritos iniciáticos necesarios para convertirse en chamán. Para los chamanes Ainu de Japón, el mundo está habitado por kami o espíritus. Los animales son considerados dioses disfrazados, que viven en sus propios mundos divinos, invisibles a los ojos humanos, pero que también comparten un territorio común con los humanos. Bon Franz escribe, los animales mágicos son a menudo los símbolos del yo. En el norte, suele ser el oso la encarnación del ser para el chamán, porque es una gran deidad de la naturaleza. El chamán adquiere su poder curativo y su creatividad del oso. En África, los leones y elefantes representan el yo y, a veces, también otros animales mágicos que encarnan el poder divino supremo de la psique y la naturaleza. Del hecho de que el yo aparece en forma animal en los sueños y visiones de los curanderos y de los individuos creativos, está claro que primero se percibe como una fuerza inconsciente puramente instintiva, mayor y más poderosa que el ego, pero completamente inconsciente. Encarna la completa sabiduría de la naturaleza pero no posee la luz de la conciencia humana. Así como los animales no necesitan que se les enseñe sus actividades instintivas, nosotros también poseemos patrones psíquicos primordiales y los repetimos espontáneamente, independientemente de cualquier enseñanza. El camino hacia el yo consiste en traer a la conciencia estos contenidos inconscientes, equilibrando nuestra naturaleza animal instintiva con nuestra forma de vida humana y ética. Los chamanes traen a la conciencia su vida interior elaborando objetos sagrados, instrumentos musicales, ropa, etcétera, todos los cuales tienen un significado simbólico y se utilizan en rituales. El chamán pasa de una región cósmica a otra, de la tierra al cielo o de la tierra al inframundo. Así, hay tres mundos en el cosmos chamánico. El mundo medio es el mundo ordinario tal como lo conocemos, el inframundo es un reino de los muertos peligroso y aterrador, y el reino del cielo es donde residen los dioses. A menudo se nos advierte que tengamos cuidado en el viaje al paraíso, porque primero debemos pasar muchas pruebas y sufrir. El mundo medio es el mundo de los asuntos humanos y la puerta de entrada al inframundo, donde se encuentran las estructuras más profundas de la psique, la comunión con el mundo de los espíritus, las pruebas de fuego, el desmembramiento del cuerpo, los enfrentamientos con fuerzas tónicas y demoníacas que devorar, etcétera. Los espíritus malignos a menudo se convierten en aliados después de que el neófito ha pasado las pruebas. El acto caníbal en el inframundo representa el potencial de renacimiento o integración de la sombra, el lado oscuro desconocido de nuestra personalidad que contiene todo lo que no deseamos ser. Hay oro en la sombra, y este oro necesita ser extraído y sacado a la superficie como percepción psicológica. El analista junguiano Robert E. Johnson escribe, curiosamente, la gente resiste los aspectos nobles de su sombra con más energía de lo que oculta sus lados oscuros. Sacar el esqueleto del armario es relativamente fácil, pero poseer el oro en la sombra es aterrador. Hay dos lobos peleando dentro de todos nosotros. El primero es malo, el segundo es bueno. ¿Cuál ganará? El que alimentas. Sin embargo, si eliges alimentar solo al lobo de luz, el lobo de sombra estará hambriento y resentido, y te atacará cuando menos lo esperes. Pero si alimentas a ambos lobos, el conflicto interior se convierte en paz interior. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En otras palabras, no es solo el elemento luz el que cura, sino más bien el lugar donde la luz y la oscuridad comienzan a tocarse. Esta es la unión alquímica de los opuestos que es el núcleo para alcanzar la plenitud de la personalidad. Factores que parecen contradictorios en realidad coexisten. Cuando perdemos esto de vista, tendemos a dividir el mundo, reclamando el bien para nosotros y proyectando el mal en los demás. El enfrentamiento del neófito con la sombra se produce en el vientre cósmico de la madre tierra, en las entrañas del inframundo. En muchas tradiciones árticas, el reino de los muertos se parece al mundo de los vivos, excepto que todo lo que existe allí está al revés o al revés. La muerte es una inversión de la vida. Los árboles crecen hacia abajo, el sol se pone por el este y sale por el oeste, y los ríos fluyen contra su curso. El mundo, las fases de la vida y la actividad humana diaria están todos invertidos, como reflejos en la superficie de un estanque en calma. Para llegar a este reino, a menudo uno tiene que navegar por territorio desconocido o atravesar un río negro con una canoa espiritual o un barco de cadáveres. Estas aguas oscuras y hirvientes frecuentemente aparecen llenas de almas desafortunadas que se retuercen en agonía. El alma del chamán también se representa atravesando vientos helados, bosques ardientes, arroyos sangrientos, a través de la garganta y el cuerpo de una serpiente, etc. Hay que pasar por el valle de sombra de muerte. También son frecuentes las visiones de cadáveres y esqueletos de compañeros de viaje que no pudieron salir con vida. Alejarse de la vida cotidiana y volverse hacia adentro, en última instancia, abre al chamán al cosmos infinito. El alejamiento del mundo lleva al chamán neófito a través de la puerta de la herida a un reino de terror y sacrificio, decadencia y muerte. La destrucción se convierte así en instrucción cuando el iniciado se rinde a las fuerzas indómitas de la naturaleza. En la vida cotidiana, cada uno de nosotros tenemos que descender para adquirir experiencia, encontrar aspectos más profundos de nosotros mismos y emerger de nuevo, transformados, en el proceso de iniciación. Si bien es posible que no elijamos conscientemente el descenso al inframundo, el ser puede enviarnos hacia nuestro destino porque es allí donde obtendremos plenitud a través de la experiencia directa de los desafíos y conflictos que trae la vida. Los tres mundos están unidos por un eje mundial central, el axis mundi, en cuyo centro hay un árbol, un pilar o una montaña, símbolos de perpetua regeneración. Quizás la imagen más popular sea la del árbol del mundo, relacionada con la idea de creación, fecundidad e iniciación y finalmente con la idea de realidad absoluta e inmortalidad. El árbol del mundo es un árbol que vive y da vida. Es un árbol de la vida, así como un árbol del conocimiento. En la mitología nórdica, este poderoso árbol sagrado se conoce como Yggdrasili se encuentra en el centro del cosmos. A su alrededor existe todo lo demás, incluidos los nueve mundos. Cuando el árbol tiembla, señala la llegada del Ragnarok, la destrucción del universo. Cada región habitada tiene un centro, es decir, un lugar que es ante todo sagrado. Los chamanes no crearon la cosmología, mitología o teología de sus respectivas tribus, solo lo interiorizaron, lo experimentaron y lo utilizaron como itinerario de sus viajes estáticos. A través del cuerpo del árbol cósmico se unen la vida y la muerte. Es este árbol con sus aguas dadoras de vida el que une todos los reinos. El cuerpo del árbol atraviesa el mundo medio, la copa abraza los cielos y las raíces penetran en las profundidades del inframundo, haciéndose eco de las palabras de Jung, ningún árbol puede crecer hasta el cielo a menos que sus raíces lleguen al infierno. Este gran árbol se encuentra en el centro mismo del universo y dirige la visión de una cultura hacia el cielo, hacia lo eternamente sagrado. Toda vida brota de las aguas primigenias que brotan del árbol y se reúnen en su base, aguas que son ilimitadas, un mar esencial que circula por toda la naturaleza. Estas aguas son el principio y el fin de toda existencia, la matriz en constante movimiento que nutre y preserva la vida. El árbol del mundo, que expresa su sabia dorada lechosa, simboliza un regreso al centro y lugar de origen, el hogar de la sabiduría que cura. Jung escribe, los árboles en particular eran misteriosos y me parecían encarnaciones directas del incomprensible significado de la vida. Por esa razón, el bosque fue el lugar donde me sentí más cerca de su significado más profundo y de su impresionante funcionamiento. Después de pasar por el inframundo, se comienza el ascenso al reino del cielo. El neófito vuela a través de la puerta del sol hacia el reino de la conciencia eternamente despierta. El sol es el símbolo de quien todo lo ve y todo lo sabe. El mismo acto de sacrificio en el fuego de la iniciación hace posible que uno entre en el reino de lo inmortal, así como el fuego quema todo lo superfluo y malo. Es un proceso de catarsis. La región solar está más allá del espacio y el tiempo. Aquellos que han pasado por la muerte renacen como el fénix y han realizado la unidad dual de los aspectos mortal e inmortal de la existencia humana. El chamán se transforma en un águila o en un pájaro sol y regresa a la fuente, al padre sol. El pájaro sol es el prototipo del chamán, enviado por los dioses del cielo para aliviar el sufrimiento de la humanidad, asistiendo en el ascenso a las regiones celestes. El águila, elevándose a grandes alturas, entra por la puerta de la inmortalidad y se la ve posada en las ramas del árbol del mundo. En muchas culturas, se representa al águila cargando una víctima. Esto simboliza inevitablemente el renacimiento a un orden superior de existencia. La puerta del sol que ha recibido al chamán sacrificado es la misma puerta que se abre en el interior cuando la psique se despierta profundamente. El chamán, maestro supremo del fuego, es la encarnación de un calor tan feroz que su luminiscencia espiritual se asocia tanto con la pureza como con el conocimiento. Alcanzar el reino solar donde la conciencia está eternamente despierta, buscar la vida para conocer la muerte, esta es la búsqueda, el viaje. El proceso de solarización es la activación de este sol interno, la manifestación espiritual más elevada de la totalidad. Este renacimiento puede ocurrir en las ramas más altas del árbol del mundo. La muerte no es un final, sino una transición. No hay muerte, sólo un cambio de mundos. El tema del nuevo nacimiento tiene su paralelo en una etapa anterior, la de la regresión y el regreso al útero del inframundo. El viaje mítico culmina en el reino solar. El camino de la vida de un santo culmina con el regreso del paraíso a la sociedad. La vocación del chamán se centra en la gente, y una estancia demasiado larga en el reino de los dioses puede hacer que el regreso sea imposible. Aunque los chamanes pasan por experiencias individuales en soledad mientras buscan inspiración, el ritual es en última instancia de servicio a la comunidad. A medida que el chamán renace, también lo hace su pueblo. Aprender a integrarse en los grupos de la vida colectiva se considera a menudo como el factor más importante para quien está enfermo. Al igual que el monomito del viaje del héroe, lo que se aprende en el mundo especial se recupera como un elixir para compartir entre la gente. El chamán enferma sólo para obtener la visión necesaria para curarse a sí mismo y a los demás. Como escribe el historiador de la religión rumano Mircea Eliade, el mago primitivo, el curandero o chamán no es sólo un hombre enfermo, es, sobre todo, un hombre enfermo que ha sido curado, que ha logrado curarse a sí mismo. La edad, como el conocimiento, es muy valorada en las sociedades chamánicas. A menudo ocurre que con la edad viene la sabiduría y de la sabiduría surge el poder. La sabiduría llega cuando dejas de buscarla y vives la vida que el Creador planeó para ti. A las personas se les enseña a ser respetuosas y buenas con sus mayores, quienes a su vez rezarán a los antiguos por su salud, bienestar y felicidad. Sin embargo, no todo el mundo está preparado para ser dueño del poder. El poder puede corromper fácilmente, incluso a los chamanes o a cualquier persona que esté involucrada en el proceso de curación, como el psicoterapeuta o el sacerdote. Identificarse con el arquetipo del sanador es una forma común de inflación, donde uno cree que tiene poderes divinos y que el paciente no es importante en el proceso, una tendencia humana, demasiado humana. Esta es la sombra del chamán, el mago negro. Esta figura exige autoridad por su poder y experiencia con el mundo de los espíritus. Pero esto es incompatible con el camino chamánico. La autoridad natural del chamán es producto de la superación de su confusión interior y de su capacidad para sanar y guiar a otros. El ya describe, Los chamanes han jugado un papel esencial en la defensa de la integridad psíquica de la comunidad, combaten no sólo los demonios y las enfermedades, sino también a los magos negros. El chamanismo defiende la vida, la salud, la fertilidad, el mundo de la luz, contramuerte, enfermedades, esterilidad, desastres y el mundo de oscuridad. El conocimiento vinculado a un estado de conciencia superior es quizás el mejor medio para combatir el mal, a diferencia del conocimiento tradicional sin conocer su significado real, es decir, no estar esencialmente conectado con él a través de su simbolismo. Es bastante común que los modernos celebremos fiestas y rituales sin conocer su significado, una idea totalmente ajena a las sociedades primitivas. La tentación de utilizar el poder para corromper es alta. Por eso las pruebas que los neófitos deben soportar antes de convertirse en chamán son tan exigentes y tienen un efecto humillante. En el centro de la muerte y el renacimiento espiritual se encuentra una forma de vida ética. El chamán adquiere conocimiento directo a partir de la experiencia directa y de ésta puede surgir la apertura de la compasión y el despertar de la empatía en el sanador. Hay que tener cuidado con la sabiduría inmerecida. El mundo de la naturaleza, los humanos y los espíritus son reflejos entre sí. El cosmos tiene conciencia y sentimiento. La visión chamánica del mundo reconoce un parentesco entre todos los aspectos de la naturaleza y es un canal para el conocimiento de los ancestros primordiales, el abuelo fuego, la abuela crecimiento, el padre sol y la madre tierra, entre otros. Estos residen en el reino de los dioses más allá del espacio y el tiempo. Están entre nosotros y, sin embargo, indescriptiblemente lejos. La ceremonia y el sacrificio pueden considerarse intentos de restablecer la unidad mística del paraíso. Todos nacimos del espíritu y una vez que hayamos vivido, regresaremos al espíritu. El chamán sabe que es un espíritu que busca un espíritu mayor. La conciencia sagrada del universo está codificada en canciones y danzas, poesía y cuentos, tallas y pinturas. Para el chamán, el arte le permite alcanzar cierto grado de control sobre las fuerzas desconocidas y misteriosas que estructuran nuestro mundo. A través de estos actos, el chamán despierta momentáneamente a las personas de la pesadilla de la enfermedad al sueño prometido del paraíso, convirtiéndolo profano en sagrado. El chamán no teme al universo, sino que se deleita con sus fuerzas mientras permite que sus fuerzas se deleiten con él. Las figuras internas susurran no temas, pero los sueños y visiones son en general horripilantes. Sin embargo, solo atravesando la oscuridad la luz adquiere importancia. Después de la destrucción, viene la instrucción. Debemos equilibrar el terror de estar vivo con la maravilla de estar vivo. Eliade considera el papel del chamán como un sanador que practica técnicas arcaicas de éxtasis. El arte del éxtasis es un fenómeno primario temporal, es estar fuera de uno mismo sin dejar de ser uno mismo. Las experiencias psicológicas del arrobamiento son fundamentales para la condición humana y, por tanto, conocidas por toda la humanidad arcaica. El chamán retrata sus aventuras a través de la acción estática del trance, el canto, el tamborileo y la danza. Los enteógenos, que generan lo divino interior, también se han utilizado durante miles de años en contextos sagrados y rituales. El chamán realiza el viaje físicamente mientras lo realiza en el ámbito espiritual. Así, el arte se convierte en una expresión viva del reino visionario, revelado y dado a conocer a través de la actuación. Las veneradas imágenes de la psique despierta se comunican como símbolos vivientes en el proceso de transformación espiritual interior. El orden se impone al caos, se da forma a la confusión psíquica, el viaje encuentra su dirección. A través de la expresión creativa, la condición humana se eleva, se mitifica y, por fin, se comprende colectivamente. El chamán, sin embargo, no permite que otros seres más poderosos se apoderen plenamente de él. No pierde la compostura y no se fractura a la manera de los sujetos caracterizados como esquizofrénicos. La abolición y el control son las claves de esta distinción. Bonfant se escribe sobre los chamanes, no poseen estos poderes, excepto durante un breve estado de trance voluntario. No pierden su condición normal de seres humanos, pero adquieren conocimientos sobre los poderes del más allá, del inconsciente, y así pueden actuar como profetas y curanderos y, en muchas regiones, también como artistas y poetas de sus vidas. Desde el punto de vista de la psicología profunda moderna, la experiencia chamánica equivale a sufrir una invasión del inconsciente colectivo y afrontarlo con éxito. El chamán funciona como mediador entre lo humano y lo divino, dando sentido al sufrimiento humano. De este mito de la curación surge una relación trascendente del reino celestial con la cultura particular, mediante la cual la salud podría triunfar sobre la enfermedad y una visión de armonía puede tener lugar para la persona que busca los servicios del chamán. Jung buscó curar el alma de los enfermos y ayudarlos a luchar hacia la plenitud, que es la verdadera salud. Al igual que los chamanes tradicionales, Jung quería establecer una relación entre lo sagrado y lo mundano, a través de nuestra relación luminosa con los arquetipos del inconsciente colectivo. De hecho, el camino del chamán coincide con lo que Jung llama el proceso de individuación. Estar en una situación donde no hay salida o estar en un conflicto donde no hay solución es el comienzo clásico de la individuación. Si uno se siente humillado por esto, la superioridad del ego queda eliminada, permitiendo que el inconsciente fluya en nuestra vida. Jung se distinguió de las psicoterapias que buscaban aliviar al paciente de esas mismas visiones y deidades que eran consideradas anormales y neuróticas. Desde temprana edad, Jung notó que tenía dos personalidades. La personalidad número uno estaba involucrada en las tareas cotidianas y en su vida de joven escolar. Posteriormente, se involucró con sus esfuerzos intelectuales y racionales como psiquiatra. La personalidad número dos, por el contrario, era una parte de sí mismo alejada del mundo de los hombres, cercana a la naturaleza, los sueños y lo luminoso. Escribe, a veces me siento extendido sobre el paisaje y dentro de las cosas, y yo mismo vivo en cada árbol, en el chapoteo de las olas, en las nubes y en los animales que van y vienen, en la procesión. De las estaciones. Filemón era el anciano sabio y guía espiritual de Jung que encarnó personalmente esta segunda personalidad. Las dos personalidades siempre están en oposición, pero al final intentan sintetizarse y transformarse a un nuevo nivel de paradoja. Con el tiempo, se fertilizaron mutuamente para desarrollar un mito creativo de curación, que Jung llamó psicología analítica. Entre los años 1913 y 1916, Jung experimentó lo que los chamanes llamarían pérdida del alma, él lo llamó su enfrentamiento con el inconsciente, experiencias que lo acercaron a la muerte. Experimentó una invasión del inconsciente colectivo y penetró a través de su núcleo, hasta el yo. Esta iniciación al reino de las tinieblas fue, al mismo tiempo, el momento decisivo de su vida. No fue una locura, sino un experimento psicológico consciente y deliberado, que registró en sus diarios privados, conocidos como los libros negros, cuyas notas formaron el contenido del libro rojo. Alma mía, alma mía, ¿dónde estás? ¿me escuchas? Hablo, ¿te llamo? ¿estás ahí? He regresado, estoy aquí de nuevo. Después de largos años de largo vagabundeo, he vuelto a ti. La tarea de la vida de Jung era traer la mayor cantidad posible de luz a la oscuridad. Para Jung, el psicólogo es un sanador del alma, que facilita el proceso de curación que consiste en superar la dicotomía psíquica que se encuentra en la raíz del individuo, de modo que la cura surja naturalmente del propio paciente. Como escribe Jung, el paciente debe estar solo si quiere descubrir qué es lo que lo sostiene cuando ya no puede sostenerse a sí mismo. Solo esta experiencia puede darle una base indestructible. Ningún argumento racional ni ninguna charla de ánimo pueden despertar la fuerza de voluntad consciente para alentar a la persona deprimida a dar un paso adelante hacia el futuro. Es evidente que el paciente no tiene idea de qué hacer. Hay que aceptar esta situación. Encontrar una salida está más allá de los poderes racionales. Solo el alma irracional, con su función trascendente, puede encontrar un camino a seguir. Solo la experiencia del alma, el descubrimiento de que uno tiene un alma e incluso puede convertirse en ella, ofrece alguna solución a la pérdida del alma. Jung curó a pacientes con enfermedades mentales que se consideraban causas perdidas, y algunos de sus pacientes han dicho que él era el único analista que podía analizar los sueños sin escucharlos. Como si a veces pudiera mirar directamente a sus almas. Jung, sin embargo, rara vez se identifica como un sanador. Era un hombre preocupado y afectado por sus pacientes, ayudándoles a afrontar la vida sin juzgar sus decisiones finales. El médico es eficaz cuando el mismo está afectado. Es aquí donde resulta significativo el modelo de Jung de intercambio dialéctico entre analista y paciente. Quien no ha accedido a las profundidades del inconsciente y no ha visto allí los caminos de todos los espíritus de la enfermedad difícilmente podrá tener suficiente empatía real por el grave sufrimiento psíquico de sus semejantes. Solo los trata según el libro de texto, sin poder empatizar con ellos, y este es a menudo el factor clave para los pacientes. El terapeuta que es incapaz de superar su propia noche oscura del alma, será menos probable que ayude a su paciente con ella. Conocerá bien la teoría, pero no cómo ponerla en práctica. Von Franz escribe, Cuando la formación de un futuro terapeuta se centra en la discusión de problemas personales, en mi experiencia, esa persona nunca resulta ser un terapeuta eficaz más adelante. Solo cuando ha experimentado el infinito en su propia vida, su vida encuentra significado. De lo contrario, se pierde en superficialidades. Y, podríamos añadir, entonces esa persona solo puede ofrecer a los demás algo superficial, buenos consejos, interpretaciones intelectuales, recomendaciones bien intencionadas para la normalización. Es importante que el terapeuta se detenga interiormente en lo que es esencial, entonces podrá conducir al paciente a su propio centro interior. En el proceso de curación, buscamos unir las partes fragmentadas de nosotros mismos para volvernos completos. Nacemos integrados, nos desintegramos y tenemos que reintegrarnos. La plenitud solo tiene significado cuando reunimos nuestro yo fragmentado. Como afirmó Jun, solo el médico herido sana. Este es el mito secreto del dios curativo griego Asclepio, que en esencia toca el arquetipo del sanador herido, el patrón arquetípico central de curación en el nivel más profundo. El chamán es el sanador herido por excelencia, y este arquetipo proviene de la experiencia chamánica. El chamán es el gran especialista del alma humana, solo él lo ve, porque conoce su forma y su destino. Gracias por tomarse su valioso tiempo para ver nuestros videos. Su apoyo y aliento es la mayor motivación para ayudar a que nuestro canal crezca. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nuestros últimos videos. Nos vemos de nuevo en los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!